Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún no existes, amén Siempre en la distancia podremos Enredarnos, sigues en mis sueños, amén Tú y yo, beberme a pasión Siempre bravo les piensan, amor Si ves, del dolor tú estás Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá El amor nos llega y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte, dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú y yo, que eterna pasión Siempre habrá la esperanza Si ves, del dolor tú estás Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá Amor Amor No siento temor Yo te diré que en mi alma ya estarás Yo te llevo en el alma, mi alma te seguirá Amor 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 Gracias por ver el video.